Aquí se ve, ¿qué pasó? Vaya La carita La mía me ve un cabrón La mía me ve un cabrón Está cabrón porque yo sé Yo sé lo que es Trabajar como un cabrón Y joderse Cobrarse a manar Cobrar los jueves y el miércoles No tener ni un peso para comer Esperar el jueves Que te invitaran Un miércoles te invitaran a salir Y tú déjame ver Déjame ver que tengo en la cuenta Y te den como 12 pesos Y tengo que echarle días al agua O a gasolina Salgo mañana que cobro Por eso yo veo Yo he hecho maquitos así como yo Y que poco a poco van creciendo Y superando así Me alegro con cojones Porque pienso en mí Yo creo que todo el mundo tiene derecho A tener éxito Y a superarse Y a hacer algo Voy de la puñeta Ya salió ¿Por qué se llama la cabrón la canción esa? No sé cómo le puse Amor Amor No pero gente Este Serio ahora Este Ya salió Amor Foda Un tema súper distinto Lo que han escuchado Espero que les guste Un regalo del día De la amistad Y del amor Para ustedes Mis fanáticos Que son fieles A la nueva religión Barbón Amor Foda O amor Foda Es que si 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 fuera El drújula Se supone que lleva acento En amor Foda Y no tiene acento So Es amor Foda Ay no sé Que sea No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todo ese truco ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todo ese truco ya me lo sé Esos dolores lo pasé Yeah 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 No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todo ese truco ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todo ese truco ya me lo sé Esos dolores lo pasé Yeah 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 Uh